Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends, estamos aquí para seguir con la serie de Bronce Aoro, mejor dicho Este va a ser el final de la serie de Bronce Aoro Tengo ganas, tengo ganas de que acabe, la verdad es que ha sido una buena jornada, la verdad prácticamente mes y medio, prácticamente 40 campeones que hemos traído en este grandísimo rol de support Aunque ya digo, personalmente recomiendo jugar 2, 3 campeones, spamear la muerte y subir porque la Champion Pool, ¿no? El abanico de campeones cuando eres más nivel competitivo en los altos pues es más worth, ¿no? Pero en este punto es más complicado en el hecho de que para, bueno, si tienes tanto abanico de campeones no eres tan bueno en todos, ¿no? Para decirlo, o eso sería la regla de 3 En fin, quitando eso chavales, última partida, al menos en gameplay, ¿vale? de la serie Bronce Aoro de esta temporada 9 La verdad es que ha estado bastante bien, o sea, la verdad es que os la habéis destruido en cuanto a feedback, os la habéis destruido Habéis calcado sin ninguna duda, ha estado súper bien, o sea, me he encontrado súper positivo el hecho de hacer la serie en general Recuerdo que prácticamente queda un mes para que acabe la temporada, diría que principios de octubre es cuando acaba Así que dadle mucha caña, intentad llegar a ese oro si no habéis llegado aún Porque las recompensas, ya sabéis que son únicas, ¿vale? No la vais a tener aunque lleguéis a oro a la temporada que viene, las de esta temporada Así que, sin más, vamos a ver que tal sale chavales Eh, quitando eso, mañana probablemente subiré una tier list de los mejores supports Eh, o mejor dicho, de todos los campeones que he jugado, ¿vale? Haré una tier list de los mejores campeones Eh, sinceramente será sobre mi opinión como siempre Pero ya veréis, muchos ya sabréis cuáles estarán arriba del todo como siempre ¿Y por qué voy a jugar a 3? Porque es uno de mis mains, es uno de los mains del canal, realmente es uno de los íconos del canal Y quería traerlo como un buen homenaje, ¿no? Porque por todo lo que me ha dado básicamente este campeón Así que quería darle un punto de caña Vamos a ir con un Jiren Bot, tenemos a Kali en medio, Jungla Chinzao, Topun, Pantheon Vale, vamos a jugar contra una Lulita y una Kaisa Bot Lulita Me está diciendo algo el juego de que juegue a Lulu antes de acabar la serie Pero, ya sabéis, me quedan nada, me quedan 600 de esencia para tener esa Lulu Al final, pues, cosas que pasan no las vamos a poder jugar Pero ya la traeré, no os preocupéis, ya la traeré segurísimo Por último, me gustaría que le dieseis un buen like a esta partida O sea, ya sabéis, es la última partida que voy a traer de esta serie por esta temporada Estaría contentísimo de que reventarais los likes Porque es como un hecho de que si os ha gustado la serie Me gustaría que le dieseis por, no sé, por haber estado acompañándome, ¿no? Durante un mes y medio en esta travesía de elo bajo Y nada más, ahora sí, vamos a hacer focus en la partida Tenemos un buen equipo, por parte de equipo enemigo, Yasuo Bueno, Yasuo siendo Yasuo, puede ser Jesucristo O puede ser Yasuo siendo Yasuo, lo de siempre Tenemos un Twitch enemigo Y la hoy que va a ser el Jungla, luego Kaisa con Lulu Pinta bien la partida, pinta interesante No me sorprendería que en Bolin nos dicen algún problema Por el simple hecho de que Kaisa está rota O sea, es el mejor AD Carry que hay ahora mismo en el meta Así que sería normal que nos pudiesen dar algún problemilla Pero aún así me gustaría, me gustaría darles caña A ver si podemos reventarlos Tenemos un Jin, que Jin me encanta O sea, últimamente me han salido bastantes buenos AD Carries en la serie Y eso la gente lo ha dicho, eh ¡Loyi tío! ¿Te estás saliendo AD Carries de la hostia? Y yo, bueno, para tener buenos AD Carries Tiene que haber un buen support, ¿no? Eso también es importante Si no un buen support, un AD Carry normalmente Nunca va a brillar, o de normal no va a brillar A menos que sea pues una diferencia de él O abismal, ¿no? Entre unos y otros Pero ahí está, ¿no? Así que importante también tener un poquito de empatía, ¿no? Del support también hace cosas Macho, aparte de hacerme unos filetes por las noches en la cocina Pues también hacemos algo en la Bolin Venga, hacemos un invade Go invade Vamos a acabar la serie haciendo un invade Me muero, tío, me muero Vamos a por ello, vamos a por ello Let's go Tienen un Twitch aparte Así que seguramente estén ahí stackeados todo el mundo No se mueve nadie Esto es honor Honor a la última partida Nadie está hablando con la novia por Facebook Quieren acabar, quieren acabar la serie Claro que sí Vale, let's go, chavales Let's go Vamos a subirnos de primeras Cinco puntos en la Q Aparte de la primera de la E Es importante A no ser que estén por aquí Ya te lo digo Si están por aquí entonces voy a muerte Pero si no Eh, eh, la Lulu Guau, guau, guau Voy a dar la vuelta Voy a dar la vuelta Vámonos Primer hook Vale, flashea A por él, a por él, a por él Amigos Todo el mundo Flashea Vale, buena chavales Buena, buena, buena Me ha gustado Doble flash de mi equipo No he tirado a prender Pero sabía que le íbamos a matar Primer hook dado Nice, nice Empezamos bien la partida Vamos a meter por aquí Un guardeito Podríamos incluso Esperarnos Y matar al Y matar al Twitch Pero Ahí está Ahí está el icono de la Lulu Tío Cada vez que muera la Lulu Le ponemos el icono Nah, es broma No hay que ser tóxico ¿Vale, gente? No hay que ser tóxico Eh, podemos esperarlos aquí Wait, wait, wait Hay que esperarlos aquí Yo creo que podría estar bastante bien Lo malo Es que es un Twitch Puede venirnos al level 2 They can come Es un 50-50 ¿Vale? Que vengan Que vengan Con el Twitch Es un 50-50 Gente Esperemos que no ¿Vale? Esperemos que no Porque como vengan Estamos muertos O sea, lo digo así de claro Vale, va a ir para top Vale, va a ir para top Lo pillamos Vale Metemos un prender Tira de flash Vale, está genial Está genial Está muy bien, tío Porque el Twitch Ya decía yo que Pensaba que iba a ir para top lane Pero al final no A lo mejor puede venir para bot También te lo digo Pero mira Un flash de Lulu Ya no tiene eso Importante también Le va a robar el azulito Aquí el chinzabo Estamos bastante focus En la partida Todo el mundo Mi equipo Tiene ganas, tío De ganar este game Claro que sí En nuestra última partida De promoción Que bueno No lo he dicho Pero os la habéis imaginado Supongo Así que Habrá que Habrá que darle Un buen espectáculo Vale Fallamos eso Tenemos el level 2 A partir del level 2 Ya podemos ser Bastante más agresivo De lo normal De hecho Voy a tirar eso Qué buena Del jinn Se va a morir Se va a morir Ahí está Buena aquí El level 2 Antes que ellos Lo de siempre ¿Vale? O sea, es un campeón De utilidad Lo que viene siendo Esa lulu Aparte va conexado Así que Ni de coña Twitch que estaba por la zona Pero me da bastante igual Que estés por la zona Twitch bot Se lo voy a decir Para que mi equipo Pues no juegue tan defensivo Lo que sea Si le estaba presionando El ser un Twitch jungla Y nada Buenísimo Antón muriendo Pantheon ganando Una y la hoy Eso es brutal Gente Que un Pantheon Ganando una y la hoy Madre mía Me pone como malfita Así de claro Que te lo digo Vale Ganchita al minion Parece que el minion este Quiere morir Pues te voy a reventar La cara minion Vale Estamos level 3 Podemos sacar Al minion De malos posicionamientos Sobre todo ahora Que sabemos que El Twitch puede estar Por la zona Voy a ir para Voy a ir a por el Yasuo Voy a tirar flash Seguro Bueno lo va a tirar Pues se muere Si no lo tiras Te mueres No amigo Es lo que hay Es lo que hay No tengo wards Yo Si seguramente lo quiera poner el minion Ahí está Quería meter un ward Lo veía bastante claro Vale Para atrás Uf Es exhaust Que buena Me ha metido el exhaust A mi Pensaba que me había Metido el exhaust Al Jin Vale ok Pues se muere Otro hook El ping El ping de la muerte A eso lo llaman El ping de la muerte La lulita Pues bueno 0-3-0 A de carry Se nota que estoy aquí En modo Modo try heart Modo otaku Con las canciones Con la ST Aquí de Sin Eki no Kyojin Vamos a muerte Ok Podemos liberar a la lulu Sería un poquito risky También hay que tener en cuenta El Twitch Que está Está en Invis Lo de siempre Nah Con eso está perfecto La verdad Con eso está Muy pero que muy bien Me acabo de subir La E Dos puntos Vale Logi Tranquilo Vale viejo Tranquilo viejo Me he subido dos puntos A ver Es que de normal Siempre me subía Tres puntitos en la E Para tener más daño En early game Pero Me gusta Me gusta subirme Ahora mismo Los puntos en la Q Creo que es mejor En general Creo que vale más la pena Vale Subirte cinco puntitos En la Q Ok Jin nada mal 2-0-1 para él 2-0 Nuestro jungla 1-0 en top Partida que de momento La promoción Se viene para nosotros El Twitch Level 3 Wow Está bastante Bastante mal Just morfing A little bit Dice Estás morfeando Porque no tienes Ningún punto con 3 Mi campeón Más jugado Y no tengo puntos Con 3 Bueno Suele pasar ¿No? Suele pasar Dicen Vale Si podemos ir A por la Caixa Tendrá flash Minuto 1 Lo tiene que tener En breves Cuando digo breves Lo tiene que tener Como en Menos de un minuto Vale La línea está Bastante congelada En realidad Aunque el Jin se la pusiera Tampoco está mal Porque podemos pillarlos De bajo torre ¿Vale? Aunque venga el Twitch Creo que podemos matarlos Igual en 3 contra 2 Vamos muy por delante Muchísimo De verdad Así que No debería haber problema Tampoco por Por hookear Por aquí De hecho está Caixa Voy a meter el Prender Uf Mamacita Ahí lo he dicho Menos de un minuto Ahí tenéis el flash No tiene tampoco El Geal Así que genial Voy a tirarme de galletita Oh Sorry Sorry amigo Me he llevado el gordeta Vale Ahí está el Hook Ahí está Qué buena Vámonos Madre mía Estamos Estamos pilotando Esta partida Estamos pilotando Que no veas La Caixa va a 0-4-0 Con 20 minions Por detrás Madre mía Está bastante fuera Ese señor Está bastante out Amigos Eso nada Vámonos Está bien Puedo ir a por Las botas de movilidad La verdad Aunque personalmente Botas de movilidad En esta partida Nah Si vamos a ir a por Botas de movilidad Movist está genial Movist está genial Aquí porque Vamos a poder ir Rundown A por el Twitch A por la Caixa A por cualquiera Que se nos meta delante Ahí tienen el pink aún De early game Vale Esto nos lo llevamos Genial Otra plaquita Si me sale el ítem O sea Si me sale la runa Podemos tirarlo Pero de momento no La Caixa No sé dónde está Pero tiene pinta De que se ha ido a FK La verdad Tiene mucha pinta De que se ha ido a FK Ahí está Vale, vale, vale Menos no se ha ido a FK Ha tardado en venir Por eso Seguro estaría diciéndole Lulu Como no vuelvas a ayudarme Te reporto Y me voy a FK Algo del estilo Suele pasar Vale, tenemos runa Se va a nosotra plaquita Ok Eh Vale, se está haciendo el dragón Me gustaría quitar el pink a mí Me gustaría quitar el pink este Porque si vienen a por mí Pues se van a morir, ¿no? De hecho la Lulu La Lulu pone la cara Y dice Buah, mejor no Que antes ha muerto mi Antes ha muerto mi Mi AD Carry De esa forma Ok, me llevo las almas Perfecto Vale, llevamos 26 almas De normal Para la gente que me suele decir Oye, Logy ¿Por qué a veces te dejan las almas ahí en el mapa? Muchas veces no No sé No te vale la pena exponerte por un par de almas ¿Vale? Que te puede soltar el juego Prefiero Prefiero jugar más safe O simplemente Ir a por las almas Cuando sé que puedo ir Antes que Que jugármela y morirme ¿No? Por un alma que me va a dar nada O sea Cero con algo de AD Y cero con algo de vida Tampoco es que sea muy importante eso Vale, se muere en top lane Vamos 0-9 Madre mía Madre mía Vamos 0-9 O sea Vamos una fedeada Insana El Twitch es el único que no ha muerto aún Pero claro Es que estaba muy under level Demasiado Tened en cuenta que Que le hemos invadido El Chinzal ha robado al azul también Y él no podía robarnos el azul Obviamente O sea Estábamos nosotros en bot Y íbamos muy por delante Shutdown Mira, hablando del Rey de Roma Acabo de subir al level 6 con esa kill La torre de bot Que va a caer en breves Le queda nada Un puseito Un par de puseos más Tenemos aquí un cañón Vale, level 6 ese ¿Tienes flash? Uh, tenías flash ahí, eh Uy Ah, qué lástima Dios Digo, voy a tirarle el hook A ver si se mueve la Lulu O lo que sea O muevo yo la Lulu, ¿no? La obligo Pero nada Está bien, está bien Hasta de ahí el intento, tío Está perfecto Vámonos Está genial Vale, 1900 de euro Vamos a ir a por el teque de primeras Al final sí que vamos a pillar las mobis Pillamos también un poquito de De resistencias, ¿vale? Podemos movernos a por el top O lo que sea Podemos incluso seguir en bold lane No habría problema ahora mismo Ir a por la línea que sea Thresh, your main elo Estoy en diamante 2 ahora mismo Aunque juego contra masters Porque me bajaron por inactividad Básicamente Y ya sabéis que juego muy poquito En elo alto No me gusta La mía también está en promoción, amigo Me estoy llegando A ver si nos llevamos esto Pobrecita, eh La lulita La luluchan Oh Ojo El Twitch Oh, la linterna No, se va a morir Ok, ok, ok Está bien, está bien, está bien No tengo Wow, estoy muerto, creo Oh, no sé yo Tengo botas de movilidad y tal Wow, qué bien me la he hecho La he hecho bien, la he hecho bien Digo, va a tirar el flash Si se la lleva la lulú Estaría genial, la verdad Y si no, pues me escapo, eh Vale, perfecto Se la lleva la lulú No está mal He troleado, dice el jinn ¿Ha tirado el flash para adelante? No, ha tirado el geal Está bien Igualmente está guay Vamos a llevarnos el heraldo Let's, let's heraldo Habrá que llevarse heraldo Así podemos abrir mapa Ya sea medio Ya sea top Estamos minuto 11, vale Es que Vamos demasiado fedeados Para el minuto en el que estamos O sea, jinn Va con filo infinito Eh, quiere hacerse la ball lane Sí, a ver Puedes hacerte la ball lane Heraldo, eso es que es muy importante El Twitch va 3-0, eh Cuidado Cuidado con el Twitch Que va muy fedeado En realidad Puede ser difícil para nosotros Bueno, si yo le flasheo al Twitch Tampoco debería ser un problema En realidad Vale, me ha visto el jasho Que estoy por bot O sea, por medio Por las almas Vale, genial Nos llevamos esto Me gustaría abrir medio Con Con este lado Se muere nuestro amigo Eso parece, ¿no? Eso parece, sí Nah, yo no puedo hacer nada Aquí el chinzao Había ido para Para medio Así que va a ser que no Aunque si le pillo Vale, no está mal En realidad, eh No está mal Voy a tirar el Heraldo El Twitch está por bot O sea, está por medio Vale Pues vamos a por ello, chavales Vamos a darle todo Todos los Le damos todo al chinzao O sea, ahora mismo El chinzao se acaba de fedear bastante Le hemos dado mucho oro Vale, cuidado amigos Estoy yendo Estoy yendo por aquí No quiero Digo, no quiero tirar el hook Porque lo voy a fallar Y le he fallado igual Pero cuando lo he visto a Mele Digo, va, voy a intentarlo Pero sabía que lo iba a fallar, eh Desde el principio Sabía que iba a fallar eso ¿Se ha llevado shutdown? Eh, no, no se ha llevado shutdown Porque vamos muy por delante En la partida A ver, cuidado amigo Estoy yendo Vale, tengo flash Ahí flasheé a uno Flasheé a otro ¡Wow! Esa build ha sido buena No me había dado cuenta Vale, se va a morir la lulita ¡Wow! Ha matado al otro Dios santo de mi vida El Jhin es Jesucristo El Jhin es Jesucristo Ha matado a la Kaisa La lulu lo ha hecho muy bien La lulu lo ha hecho muy bien Ahí, se ha suicidado él Para darle Para que no se muriese Eh, su AD Carry Pero claro El Jhin Ah, la has dipeado O sea, la ha hecho genial, tío Vale, cuidado Hay que vaquear de ahí, amigos Voy a tirar esto A ver si Yasuo se muere No va a pillar agro de torre Puto, un lucky eso A ver el Twitch ¿No ha pillado la linterna? ¿No ha pillado la linterna? Es sinvergüenza Vamos a por el dragón, amigos Hay que pillar la piñita esta Es broma, es broma Ven, ven, ven Te meto la linterna No, no, no No, me va a trollear Lo trolleé Y ahora me quiere trollear él Está bien No pasa nada Ay, Dios mío Qué bueno Vámonos Tenemos seques ya Eh El El pan tense ha tinteado Míralo Está ahí en su casa Diciendo Me cago en el 3 Voy a reportarlo Vale, pillamos este ítem Acabamos ítem de support Esto por aquí Vale, tenemos flash Eh, me gustaría flashear Me gustaría flashear al Al Twitch El Twitch sería lo mejor Aunque no van mal farmeados tampoco Ya eso va bien O sea, va a 0-4 Pero va bien farmeado, ¿vale? Que es lo importante al fin y al cabo Tú cuando vas mal en una partida Si vas bien farmeado En realidad tampoco importa tanto Voy por allá No tiene prácticamente nada de mana Aunque tiene las pociones de corrupción Ha flasheado Ok No me seguía, eh La Kali ahí Lo he matado 100% Aunque no tenía ulti Tal vez no Tal vez no Teniendo en cuenta eso No voy a tirar flash, creo O sí Sí voy a tener que tirar flash Estaba por no tirarlo, pero Si no Nos va a crujir Eh, está aquí el Twitch, amigo Está el Twitch Aquí 100% 100% además Le voy a dar la vuelta Ahí está Estaba claro, eh Estaba claro Estaba clarísimo, no El agua Y encima mi equipo Pensaba que iba a venir Tanto el Como el Jhin Como el Xin Zhao Como el Pantheon A ver, se van a morir No, supongo al final Pero Ostras Vaya baiteada, tú Vaya baiteada Se muere también No me voy a llevar asistencia Al final, eh El Twitch Lo estoy viendo Lo estoy viendo Vale Yo también habría ido Ahí, qué buena La ha hecho bien, la ha hecho bien La ha hecho bien el Pantheon Vale, nice Yo también habría ido Ese, ese lado Ok Eh, vamos a pillar Creo que eso está guay Creo que eso está bien Redención Redención nos puede ayudar bastante La Kai'Sa lleva un bot No sé 10 minutos AFK 10 minutos AFK Lleva la Kai'Sa en Ball En el Yasuo se muere No tiene nada que hacer O sea, contra un Xin Zhao ¿Qué le vas a hacer, no? Obviamente Vale, podemos meternos Por su jungla Podemos meternos Por su jungla Ahora mismo Y esperar al Twitch Porque estoy seguro Que va a venir O Twitch O quien sea Seguro que va a venir Alguien por aquí Ahí está Estaba claro, gente Estaba clarísimo Estaba muy, muy, muy claro Vale Eh Va a pushear Bot Podemos esperar aquí también Pueden esperar aquí Puede venir Kai'Sa Puede venir Kai'Sa Puede venir también Yasuo Pueden venir varios Pero Si esperamos Quien espera Hay sorpresa, gente Ya lo sabéis Kai'Sa está medio Ahí viene un Yasuo Los pillamos así Todo el rato De verdad De verdad Ahí estoy yendo Vale Buenísima Ok, seguimos por Vollane Creo que podemos seguir Por este lado Sin problema Voy a meter un Pink aquí Por si acaso viene el Twitch Se nos pone detrás O lo que sea Me gustaría siempre tener Visión de ese campeón Vale Jukeamos Este que se muere Cuidado con el Twitch Tiene prender Vale Buena Genial 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 No podemos tirar más No podemos tirar más Pero hemos matado a 3 Hemos matado a 3 No, hemos matado a 4 De hecho Voy a meter igual Por este lado No No puedo darle Vale Tiro pasiva Y me voy Bueno, la runa que diga Vámonos de aquí Está genial ¿Qué tenemos? Vale Dragón de montaña Dragón de montaña En 40 segunditos Deberíamos de poder Llevárnoslo Fácil Vaya Cuidado con el Pantheon Está ahí el Twitch Seguro En invisible Todos los Twitch Juegan igual Vale, gente Por eso sabía Que iba a estar ahí Por eso sé Por dónde va a estar Todos juegan Más o menos De la misma forma Qué buena Pantheon va muy fete Gente Pantheon lleva una fedeada Bueno, todo el mundo Vamos fedeados Esta partida Todo el mundo La luna no ha jugado mal Por cierto No ha jugado nada mal Pero tampoco puede hacer más Quiero decir Es un support Es un support Que te la jugas A tener 50-50 En el equipo Aparte vas con exhaust Es complicado Es complicado Eh, vamos a medio Vamos a medio Vamos a medio Ese medio Está más muerto No he entendido el flash A lo mejor Se pensaba que era la Lulu O algo Puede ser Puede ser No lo sé Pero bueno Se muere fácil No tiene nada que hacer O sea, la Kaisa va a 1-7 Quiero decir No No hay posibilidades De que se salve Da igual que tire flash O que tire 5 Mira, llega a tirar 5 flashes Se le buguea el flash ahí Y se muere igual O sea No hay posibilidades De una salvación Ok Flash de la lulita Podemos seguir Sí Podemos seguir puseando Está la Está la Kaisa ya viva El alumno tiene La lul no tiene flash Vamos a meter aquí Otro pink Por si acaso El Twitch venía en Invis Si no, pues nada Veamos al Twitch Vale Se nos muere Perfecto Seguimos puseando Tenemos flash por aquí Si tenemos el flash Del Chinzao Vale Tiramos torre inhibidor 1-2-16 Partidaza La verdad O sea Esto es una partidaza Bastante locura De partida Todo hay que decirlo Desde el early game Hasta el mid game Los hooks han sido Prácticamente Todos Buenos Así que esta partida Se merece, ¿no? Ganar también Está bien Está bien Que se gane De vez en cuando Desde Desde ball lane A pesar de que Bueno, el meta Tampoco es que favorezca mucho Pero Ahí está Tenemos redención Por cierto ¿Cuánto damos de shutdown? ¿No damos shutdown? ¿En serio? Da 700 El El Jin Ok El Twitch se lo va a pensar Otra vez, ¿vale? El Twitch se lo va a pensar Otra vez El hecho de De meterse por delante De alguien Dice Nunca Nunca había creído Que un support Podía carrilear Hasta el día de hoy Ojo, ¿eh? Ojito, gente Lo más bonito que me han dicho En muchos años Nadie quiere pillar mi linterna Vale, menos mal Ya está Mighty tirándome Eso es muy bonito Lo que ha dicho, ¿eh? Para que veáis Los main cocinas Aparte de bistecs También podemos Cocinar un par de victorias Nadie quiere mi linterna Estoy triste Estoy triste Voy a llevarnos esto Sí, el Jin está en bot Ya, ya, ya Lo veo, lo veo Eh, Twitch igualmente Tiene que estar por aquí Ahí está Oh Ese flash no está mal Si no hubiese nadie más Claro Ese flash Pues bueno, está guay Supongo Estoy yendo Estoy yendo, amigo Voy a tener una redención Por aquí A ver si haces algo ¿El Jinzazo está haciendo el Nashor? Eso parece Eso parece Vale, no tiene sustain Vale, y la hoy Le metemos un prender Y no tiene nada de sustain Es lo que hay Es lo que tiene ese campeón Vaya Pero bueno Partida que se va a acabar Yasuo creo que se había ido a FK Así que nada 1-2-21 22 minutos de partidita Bastante Bastante GG La verdad Ahí está aquí para mí 2-2-21 Eso es una mejor La verdad Así que Nada Espero que os haya gustado la partida Espero que os haya gustado la serie Chavales La verdad es que ha estado Bastante divertido Ha estado muy, muy, muy divertida Jugar esta serie Sinceramente Así que 10-10 Esperemos volver a traerla De nuevo A ver A ver cuánto A ver cuántos honors nos dan A ver si de verdad Somos super carry o no A lo mejor nos dan solo un honor Pero Ahí veremos Ahí veremos Ahí está nuestro querido oro Promoción a oro 4 Mirad eso Qué bonito Nos dan la Nos dan las recompensas Bueno Muchas gracias Riot Esas recompensas No sé quién va a ser Por cierto Hay que le den Hay que le den La maestría La skin victoriosa Este año No sé a quién Se la van a dar Este año Pero Bastante GG Espero que os haya gustado La serie Como ya digo Probablemente mañana Suba el vídeo Hablando de Hablando de mejores campeones Madre mía El Pantheon Se ha pasado El historial de daño Dios mío 27.000 Pero bueno Sin más dilación Chavales Un placer como siempre Darle like si os ha molado Y nos será siguiente Un placer Adiós Adiós Adiós